¡Suscríbete al canal! 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 Si estás conmigo, todo puedo lograr, con alegría avanzar. Todos queremos hallar felicidad, pero contigo yo sé que más fácil será, porque tan misterioso el futuro será. ¡Lo siento! ¡Oigan! ¿Qué les pasa a esos chicos? ¡Hola! Díganme, ¿por qué corrían así? Alguien saltó desde el edificio. ¿Un suicida? ¡Señor! ¡Señor! Chicos, llamen a la policía. ¡Es él! ¡Oh no! ¡Dense prisa! ¡Ah! Estuve... Bueno... Bueno, yo... Lo siento. En realidad fue una casualidad. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Yuzuke? ¡Pobre Yuzuke! ¡Tienes la mejilla inflamada! ¡Qué diablos! ¿Por qué tiene que golpear a Yuzuke? ¡Ya basta! ¿Qué? ¡Déjame en paz! ¡Oh! ¡Pobre Yuzuke! Robots Ninja De otra galáxia vino aquí Su nombre, un misterio es Estrella guerrera Que gasto aquí Para otra raza Poder salvar Solo un equipo En la tierra Podrá el gran poder Desatar Siempre va Con gran valor A luchar contra la maldad El peligro Desafiará ¡FREE! Hola, Lenny Hola, muchachos Joe, ¿por qué no te presentaste a la prueba? Joe, no quieres ser soldado ¿Y por qué llevas un arma? Los menores de 16 años tienen prohibido usarlas Hmm... ¡Ah! Y tanto trabajo que me costó conseguir este regalo En esta estrella Es una gran fuente de proteína Joe, ¿lo mataste? No, fui yo Joe, desgraciadamente tiene corazón de pollo No te enamores de alguien así, Lenny ¡Eres un patrón! Los puros trubos harán Y haciendo ruido, raros van Sí Todos quieren saber Tres pequeños fantasmas Uno y dos y tres Son fantasmas Y son de verdad ¡Oh, oh, oh, oh! Uno y dos y tres Y les temen a la oscuridad ¡Oh, oh, oh, oh! Son tres fantasmas Que solo buscan diversión Son tres fantasmas Fantasmas ¡Pontas! Su apetito no tiene par Comerá todo el día y noche sin parar Y cuando no come cocina Prueben a ver qué opinan Por todo lado bromearán Payaso igual lo encontrarán Y cada vez que va a la ciudad Este fantasma Conce en verdad Sí Conce en verdad ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Gracias.